Muy buen día, bienvenidos a Soluciones para Gobernar, a esta primera emisión de mayo, ya el quinto mes de 2022, que es un año cuyos meses transcurren aún bajo los efectos económicos de una pandemia que no ha terminado del todo y de una crisis inflacionaria mundial agravada por sucesos internacionales, como la guerra entre Rusia y Ucrania. En este contexto se desarrolla una de las actividades que más aportan a la economía nacional, que ha sido muy sensible también al impacto de las complejas coyunturas interna y externa, que es el turismo. Hoy dedicaremos el programa a hablar precisamente de qué estrategias se están implementando y cuáles hace falta implementar para hacer que el turismo recupere el dinamismo que venía mostrando hasta 2019 y que cayó en un bache del cual ha ido saliendo gradualmente. Marta Ornelas, te preguntábamos, ¿qué representa el turismo para la economía estatal? Hablábamos de este periodo de los años de pandemia, pero también de estos esfuerzos de reactivación que se están haciendo. En el estado de Puebla, ¿qué representa el sector? Sí, mira, comentarte nada más que el 8.9% del Producto Interno Bruto del Estado es el turismo, 8.9%. La verdad es muy importante, por eso desde el gobierno del estado se ha puesto al turismo como el eje principal de la reactivación económica. Hemos estado haciendo políticas públicas, hemos estado trabajando en acciones para poder recuperar la ocupación hotelera, para poder recuperar todo este tema del turismo y bueno, pues con estas acciones como estas políticas públicas que hemos tenido que reviva Puebla es una de ellas, un conjunto de acciones donde había muchísimos eventos, muchísimas cosas para que pudieran venir a visitar Puebla. Entonces, bueno, para nosotros, para el gobierno del estado está siendo ahora el brazo principal o la parte fuerte para la recuperación económica del estado. Porque antes se centraba mucho en solamente rentar unos espacios para algunas personas, para algunos ferieros, pero ahora es diferente. Ahora queremos que esta feria sea la más importante de México. Tenemos un gran cartel en el Teatro del Pueblo, tenemos un gran cartel en el Palenque, pero no nada más eso, este año tenemos toros, hace muchísimos años que no teníamos exposición ganadera, ahora tenemos una exposición ganadera que es el ganado más importante. Puebla está trabajando mucho el tema del campo, por eso mismo es innovadora. Nunca habíamos tenido un pabellón de artesanos y pequeños productores, que está ahora aquí, es el pabellón más grande. Nunca había habido un pabellón turístico. El pabellón turístico, bueno, pues está en las Cholulas, aquí el presidente, pues ya puedo constatar lo bonito que está nuestro pabellón. Por medio del pabellón puedes viajar a nuestros 10 pueblos mágicos, comentarte que el estado de Puebla es el estado que más pueblos mágicos tiene, pero no nada más tenemos pueblos mágicos. Tenemos la Reserva de la Biósfera, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, y también tenemos la Ciudad de Puebla, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, y tenemos 41 municipios con vocación turística, que también de verdad igualan a un pueblo mágico de lo bello que están también presentes aquí en el tema de la feria. Y decirte que, bueno, la feria es uno de los eventos más importantes, pero hemos tenido, desde el comienzo del año hemos tenido muchísimos eventos, y sobre todo no hemos parado en el tema de campañas de promoción a manera nacional, también interna, como bien decía el presidente de Cholula. Comentar que a mí se me hizo, me extrañó mucho, nosotros tenemos un módulo turístico a un costado de la catedral, donde hacemos una metodología para ver de dónde es la gente que viene, estamos siempre pendientes de eso. Me llamó mucho la atención que ahora efectivamente del 40% de las personas que visitó este módulo turístico tuvimos turismo internacional, tuvimos colombianos, tuvimos franceses, alemanes, americanos. Esto fue en Semana Santa, en Semana Santa tuvimos una gran campaña, un gran cartel en el interior del estado, y también estamos trabajando porque los poblanos conozcan su estado. En Mundo Tlategui, en San Andrés Cholula, cuéntanos de manera general qué representa el turismo para el municipio, en una primera aproximación. Luego iremos entrando a los programas y estrategias. Pues sin duda alguna el turismo para nuestro municipio de San Andrés Cholula, Pueblo Mágico, es muy importante, y por eso es que desde el gobierno que hoy represento, realizamos diferentes actividades, con toda una planeación, que nos lleva en busca de fortalecer el turismo, la derrama económica para nuestro municipio. Y bueno, pues al día de hoy me siento muy contento por las actividades que hemos emprendido y que bueno, pues esto nos ha ido generando que el turismo llegue a San Andrés Cholula, que genere una derrama económica. Y bueno, pues como parte de las actividades, debo comentarles que hoy San Andrés Cholula, pues es uno de los municipios, Pueblo Mágico de Puebla, como entidad federativa, y que representa en gran medida esta participación, un pueblo mágico dentro de una zona metropolitana, que vaya que pues es una, es algo importante para San Andrés Cholula, y que bueno, pues seguiremos trabajando para que, pues se vaya visualizando más el trabajo que realizamos como gobierno. Mencionar que bueno, dentro de las actividades que realizamos para fortalecer al turismo en San Andrés Cholula, en el mes de marzo llevamos a cabo el equinopcio 2022, del 11 al 21 de marzo. Afortunadamente tuvimos bastante afluencia, bastantes visitantes. Una de las acciones también que hemos emprendido para fortalecer el turismo en San Andrés Cholula, es Rutas Mágicas. Este programa se trata del embellecimiento de la imagen urbana, pinta de fachadas, que incluye murales, y lo cual, bueno, pues este trabajo se está realizando ya en la Junta Auxiliar de Santa María Tonanzintla, y se estará llevando a cabo también en la avenida 16 de septiembre, en Cabecera Municipal. Sin duda alguna, a través de estos murales buscamos atraer al turismo. Y parte de estos murales, digo, la verdad es que cuando conocimos el programa, cuando me lo presentaron, que es un programa que también estamos trabajando con el gobierno federal, lo que más me llamó la atención es que estos murales no sólo se trata de colocarlos o de pintarlos por pintarlos, se trata también de conocer el sentir de la gente, de mostrar la identidad tanto de una Junta Auxiliar como Santa María Tonanzintla, como de la propia Cabecera. Y estoy seguro que cuando este programa empiece ya, digo, ya se inició con la pinta de fachadas, estamos próximos a iniciar con la pinta de murales, estoy seguro que va a traer a muchos turistas aquí a nuestro municipio. Y bueno, también hace un momento comentaba acerca de la participación de San Andrés Cholula en el primer tianguis internacional de pueblos mágicos llevado a cabo en Barcelona, un espacio que sin duda alguna también permitió la proyección de nuestro municipio y que bueno, pues ha generado lazos con otros países, con otros estados, y que bueno, eso nos tiene muy contentos. Y también mencionarte que bueno, pues en el mes de marzo ya recibimos por parte de la Secretaría de Turismo Federal la participación, o más bien fuimos aceptados para realizar un tianguis regional, un tianguis regional que estaremos llevando seguramente en el mes de julio, estamos definiendo la fecha. Se espera una participación prácticamente del 30% de pueblos mágicos a nivel nacional, lo cual representa entre 33, 34 pueblos mágicos que estarán visitándonos aquí en San Andrés Cholula. Y bueno, pues eso es una actividad muy importante, la hemos estado comentando, una vez que se tenga definida la fecha los recibiremos con los brazos abiertos aquí en San Andrés Cholula. Y de verdad, nací aquí en San Andrés, crecí aquí en San Andrés, mi vida está aquí, y la verdad es que cada día me sigo enamorando más de este hermoso municipio de San Andrés Cholula. Yo creo que las ciudades, y por ende los gobiernos y los empresarios, deben de, especializados en el sector turístico, deben de adaptarse a las nuevas tendencias del turismo. Sabemos, obviamente, que si bien es cierto el número de turistas y visitantes vuelve a incrementarse con respecto a los niveles que habíamos tenido en los últimos años, también lo es que el visitante y el turista ha cambiado de algunos hábitos. Es un visitante que está más preocupado por la seguridad, sobre todo en el tema de salud, la seguridad sanitaria. Por supuesto, también que la seguridad que hablábamos en general es un visitante que ahora está prefiriendo quizá trayectos más cortos, quizá no viajes tan largos, trayectos más cortos, pasar más tiempo al aire libre, un poco de menos tiempo en lugares encerrados. Y en ese sentido, en general, el sector y los gobiernos deben, yo creo que, de impulsar el adaptarse a estas tendencias. La tecnología lo permite, afortunadamente, y ahorita la innovación y la tecnología han sido piezas claves. En la empresa, en Citelum México, podemos también ser un aliado de los gobiernos, por ejemplo, en el diseño e implementación de recorridos en 3D o, en realidad, aumentada de los sitios y de los principales atractivos turísticos de una ciudad o de un estado. La tecnología nos permite llevar nuevos productos y nuevas vías de comunicación con los turistas. Y la otra gran tendencia es el tema sustentable, que también ya se mencionaba. El turista ahora está muy enfocado, el turismo sustentable no significa nada más estar quizá en el campo o en la naturaleza. El turista ahora es un turista que se preocupa más porque las ciudades a las que visita sean ciudades que se preocupan por bajar sus niveles de CO2. en este sentido, por ejemplo, las ciudades que cambian sus luminarias de tecnologías anteriores, como el vapor de sodio, a las tecnologías como lo pueden ser las luminarias LED, son ciudades que, sin duda, tienen un mucho menor consumo energético y eso no solo hace que una ciudad iluminada con LED no solo hace que luzca mejor en la mayoría de las ocasiones, sino que también sea una ciudad que demuestra su compromiso con el medio ambiente y eso el turista lo permite, lo percibe. Que sean gobiernos y ciudades, comunidades que se preocupan por preservar la vida silvestre y, por supuesto, el desarrollo de la comunidad. Entonces, yo creo que solo de esta manera el turismo realmente se convertirá en un sector que reactive la economía de nuestro país, no meramente mediante un rebote una vez que se han bajado las restricciones, sino realmente pensando en el futuro y que este dinamismo vaya creciendo en los próximos años para que no solo represente el 9% que comentábamos y en el caso de Puebla que comentaba la secretaria, sino sea un sector que cada vez represente una mayor proporción de nuestro Producto Interno Bruto. Los invito a que nos visiten en alcaldesdemexico.com, a que nos sigan en nuestras redes sociales y, por supuesto, a que nos acompañen el próximo martes a las 9.30 de la mañana para seguir hablando de soluciones para gobernar. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!